Bueno chicos empezaron viendo el video del gunsmith de este trailer Y bueno estamos viendo en pantalla uno de los fotogramas que se le pueden colocar 5 accesorios al arma 6 incluyendo la mira y tenemos el camuflaje a por otro lado parte A ver vamos a pasar a la segunda imagen a ver con que nos sorprende Si en esta imagen le colocaron silenciador, una mira a cock y bueno un montón de accesorios al arma Como se pueden colocar 5 Y ahora vamos a pasar a la tercera imagen, al tercer fotograma que les voy a colocar en pantalla Si señor este es el gunsmith De fondo vemos como podemos colocar una calavera, el color negro y naranja que se entona bastante bien Y obviamente se pueden colocar las 64 capas, este es el lado derecho del arma Si, lado derecho Y en esta otra imagen vemos, este es un snapshot, el snapshot de Calabdureque El señor está personalizando su arma y vemos de fondo una S Se le pueden colocar letras, si señores A ver vamos a la siguiente imagen que la vamos a colocar en 3, 2, 1 Y ya que ahí se le ve otra S, se le ve como verde el arma Y no sé si se le puede también personalizar el cartucho que se le ve ahí Pero no sé, esto pasó en la E3 por cierto Esto es snapshot en la E3 Y en la última imagen se ve como le coloca otra letra que es la letra A Y a la derecha se ve como una especie de cosas como cruces Que es uno que le puede colocar el arma Y vamos a terminar viendo el video Entonces like for to it si les ha gustado el video Y hasta la próxima amigos Adiós Dura muy poco, lo siento Chicos lo último que me faltó comentarles Es que el Gunsmith lastimosamente no estará disponible para All Gen, es decir para Playstation 3 y Playstation 4 Y ya con esto acabo el video Like for to it si les ha gustado el video Y hasta la próxima amigos Adiós Adiós